Vamos a Santiago de los Caballeros, en donde la policía ha apresado a un hombre de nacionalidad haitiana que está acusado de violar sexualmente a una mujer embarazada. Un hecho que horrorizó y que sigue horrorizando y que de hecho recibe el seguimiento. El detenido es Fernando Pie, a él lo conocen como el Congo. Fue capturado por agentes del Dikrin en Tamboril. Y según el informe de la policía, Pie posee cinco órdenes de arresto en su contra dictadas por jueces del Tribunal de Atención Permanente de ese distrito porque tiene antecedentes por varios robos y asaltos. La policía detalló que de las cinco órdenes de prisión, cuatro fueron dictadas por asaltos a mano armada y otros delitos similares, mientras que otra de las órdenes de captura es por ser acusado de abusar sexualmente de una mujer. Posee por lo menos cinco denuncias, cuatro por robo a mano armada y asalto y una por violación sexual en el municipio de Tamboril. El apresador pone el nombre de Fernando Pie, apodado Congo, quien es un nacionalitiano, quien su actividad delictiva la realizaba en el municipio de Tamboril. El detenido, según el vocero de la policía, afirmó los hechos. Las autoridades de hecho están en busca de otros que dicen que también han sido involucrados. En hechos delictivos, asociación de malhechores con él.